¡Somos Televisión! Por mucho que no han resuelto los problemas de los gobernantes en las últimas décadas. Yo creo que ya llegó la hora de que nosotros hablemos menos y hagamos más. Nosotros necesitamos tener una salud en condiciones óptimas. Necesitamos darle seguridad y bienestar a nuestros dependientes del Ejecutivo Regional. Llámese maestro, llámese policía, llámese médico. Todo lo que tiene que ver con el componente dependiente del Ejecutivo Regional. Por supuesto, todo el Estado Lara, porque tenemos que atender el problema de los productores. Nosotros en el Estado Lara, este es un Estado agrícola. El problema de la agricultura en el Estado Lara no se soluciona con una chícora, con un pico, con un burro. Con eso no se soluciona. Esa era la época de Juan Vicente Gómez. Nosotros tenemos que buscar la forma, a través de los entes nacionales y los entes internacionales, buscarle los créditos y la asesoría técnica a los productores para poder atacar para que haya producción de alimentos en el Estado, que este es un Estado, vuelvo y repito, un Estado agrícola. Nosotros tenemos que atacar eso y tenemos que atacar el problema del desempleo. Tenemos que ayudar a que realmente el aparato productor del Estado Lara se active. Y para eso tiene que haber una política eficiente. Tenemos que atacar realmente con voluntad y con deseo de hacer las cosas. Hay que solucionar el problema. Porque si nosotros lo vamos a atender, nosotros sabemos que hay un problema de crisis a nivel nacional. Pero si yo voy a ser el gobernador de este Estado, yo tengo que atender los problemas del Estado. Ahora, si quiero ser dirigente nacional y ser candidato presidencial, tengo que irme para Caracas y hacer entonces activismo político a nivel nacional para cesar a ser candidato presidencial. Pero si voy a ser, porque voy a ser el gobernador con el favor y la ayuda de ustedes, porque ustedes tienen que decidir si quieren seguir teniendo la situación dramática que viven ustedes de los maestros, ustedes de los policías, ustedes de los médicos, ustedes de los vionalistas, ustedes de los obreros, la secretaria, los aseadores, todo lo que tiene que ver con la componente del Ejecutivo Regional y todo el Estado Lara en sí. Bien, vamos a regresar a la www.globovision.com. Maduro propone un diálogo regional por el respeto de Venezuela. Ampliamos esta información. La tarde de este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso justamente un diálogo entre los países de la región. Su opinión al respecto. Él anda buscando oxígeno que ya no tiene. Por supuesto, todos esos países del ALBA son países que han sido beneficiados con el petróleo nuestro, con los dólares de nosotros los venezolanos que se han ido a hacer hospitales, a entregarles helicópteros, a entregarles insumos, mientras nosotros los venezolanos estamos padeciendo la carencia de esos vitales medicinas y alimentos que necesitamos los venezolanos. Él está pidiendo que se incluya el gobierno de México, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Chile, que han sido bastante críticos. Eso no se van a incorporar porque ellos saben, los países, la inmensa mayoría de los países del mundo y del eje latinoamericano y centroamericano y, por supuesto, el país del norte, ellos saben que la situación de ingobernabilidad que tenemos los venezolanos es fuerte. Tenemos un gobierno que lo que ha hecho es represión contra la disidencia opositora. No acepta la oposición en Venezuela. Ellos están haciendo todo lo que está sucediendo ahorita con la represión brutal contra los venezolanos que nunca se había vivido en esta gente. ¿Sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos? ¿Qué piensa Julio Lacrosse? Bueno, ellos sabrán por qué le están dando esas sanciones. Ellos deben tener los conocimientos de si es que están metidos en el narcotráfico. A mí no me consta eso y yo tampoco puedo hablar por los Estados Unidos. Si los Estados Unidos están sancionando a miembros del gobierno venezolano es porque tienen las pruebas. Yo tendría que ver las pruebas. Entonces, si ellos lo están haciendo y otros países lo están haciendo, bueno, hay que respetárselo. ¿Posibilidades de diálogo entre el gobierno y la oposición? Tiene que haber, el diálogo tiene que haber, tiene que haber un diálogo. En las guerras, mientras se están luchando en el frente de batalla, se están negociando en las mesas, en las mesas para tratar de... ¿Ya hay una negociación entre el gobierno y la oposición? No, no, no hay. Y yo creo que la última negociación que se hizo con algunos miembros de la llamada mesa de la unidad, yo creo que eso no puede seguir haciendo. Tiene que haber la incorporación de otros actores de la sociedad civil, de los gremios, de los productores. Esto no es un problema del partido político, aunque los partidos políticos son los que hacen la vida democrática, son necesarios en la vida democrática, pero esto no es un problema del partido, tengo un problema de todos los venezolanos. Tenemos que buscar, tenemos que buscar la reconciliación de todos los venezolanos. ¿Mensaje final a los televidentes? Eso, hay que buscar la reconciliación, pero tampoco nos podemos doblegar ante la piranía y ante la dictadura, sino que tenemos que protestar cívica y democráticamente para poder salir de este atolladero donde nos quieren sumergir. Bien, era Julio Latruz, dirigente político de oposición y candidato también a la gobernación del Estado. Hola, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, licenciado. Nosotros de esta manera ponemos punto final, este es su espacio Buenos Días de la mañana de hoy. Los invitamos a ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Que tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!